Si ayer les contábamos que se quiere recortar la plantilla de limpiadoras en los hospitales General y Perpetuo Socorro, pues hoy nos levantamos con la noticia, según publica la cadena SER, de que Sanidad ha activado el plan de contingencia en los hospitales, puesto que la provincia se encuentra en riesgo alto de contagio. ¿Y en qué consiste? Solo se permite un único acompañante por pacientes, se suspenden las visitas y se aplazan las prácticas de los alumnos universitarios. También se restringe la circulación por pasillos de pacientes, acompañantes y personal sanitario.